El gobierno genera las condiciones de infraestructura, de estabilidad, de paz, de seguridad, que nos permitan atraer la inversión. Pero es el sector privado, es la confianza de los inversionistas los que nos permiten generar los empleos que las familias mexiquenses requieren. Por eso la importancia de este trabajo, de esta sinergia y en donde el Estado de México se ha caracterizado por ser un facilitador para esas oportunidades de inversión y un impulsor de infraestructura que nos permita seguir siendo cada vez más atractivos a la inversión y a la generación de empleos. Un nuevo proyecto, como es el que estamos inaugurando el día de hoy, Toluca Park 2, con una inversión de más de 300 millones de dólares, con una importante generación de empleos, en una primera etapa son mil empleos los que se han generado, pero una vez que esté concluido en su totalidad, podrá alcanzar a cerca de 6 mil empleos para las familias del Estado de México. El Aeropuerto Internacional de Toluca, las mejoras viales que se están haciendo y se han hecho en Boulevard Aeropuerto, colocan a este centro logístico como un centro muy atractivo para la inversión. El Aeropuerto mismo, que además forma ya parte de este circuito de aeropuertos en la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y el de Toluca, como un circuito de aeropuertos a nivel regional, a nivel centro país. Y por supuesto también, pues ya contaremos para finales del año 2022, con la conclusión del Tren México-Toluca, que es otra obra de infraestructura muy importante, que también dará fortaleza y competitividad a esta región del Estado de México.